Bueno, muy buenos días a todas, a todos, especial bienvenida a los medios de comunicación que comparecéis a esta cita que teníamos en este centro provincial de mando del operativo de lucha contra incendios de la provincia de León. Agradecer la presencia de Manuel López, director general de mantenimiento de Red Eléctrica de España, delegado, gracias por acogernos en esta casa y tener todo estupendamente preparado, director general de Medio Natural y resto de responsables de Red Eléctrica, Isabel, jefa del Servicio de Medio Ambiente, responsables de la empresa que ha instalado este sistema y, bueno, muchos técnicos y otros responsables que hay de las entidades de la Junta de Castellón que han participado en este proyecto. Un proyecto del que yo he hablado mucho durante mucho tiempo y que se iba retrasando y que hoy, pues bueno, hacemos público una vez que ya está en pleno funcionamiento esta primera fase. El sistema de vigilancia y detección de incendios forestales que hoy presentamos. Presentamos exactamente eso y además otra cosa. Presentamos un programa que ya veremos luego, un programa que en colaboración con Red Eléctrica de España pretende ser un elemento también que coadyuve a la lucha contra los incendios forestales. Entonces, ¿qué es ese plan, esa estrategia que bajo el título yo estoy conectado a la prevención de incendios forestales? Luego explicaré de qué se trata y cuáles son sus objetivos. Empezamos por la primera parte de la presentación, que es la presentación del sistema de vigilancia tecnológico de los Montes del Bierzo. Ahora, ¿qué pretendemos con este sistema? Primero, habrá que describir qué es. El sistema de vigilancia de los Montes del Bierzo por sistemas ópticos y sistemas tecnológicos, bueno, es uno más de los que ya hay en Castilla y León. Castilla y León lo tenemos instalado en Zamora, lo tenemos instalado también en Soria y la tercera provincia en la que se hace una instalación de este tipo es León y, concretamente, los Montes del Bierzo. Se trata de complementar los sistemas de vigilancia que ya tenemos por personal de la Junta de Castilla y León en torres de vigilancia que están repartidas en numerosos lugares de nuestro territorio y complementarlo con estos sistemas digitales, con estos sistemas tecnológicos. ¿Qué sistemas son esos? Son unos sistemas de cámaras de dos tipos, de cámaras de videovigilancia y videograbación de circuito cerrado de televisión con una alta calidad de imagen, pero luego también hay unas cámaras térmicas infrarrojas que ayudan al sistema ¿a qué? Ayudan a prevenir, ayudan a detectar y ayudan al dispositivo a la hora de intervenir en la lucha contra un incendio forestal. ¿Por qué? Porque, primero, los Montes están vigilados y, por lo tanto, cualquiera que quiera realizar un ataque, como es muy habitual en un porcentaje enorme en Castellarón y, especialmente, en el Bierzo, que sepa que hay unos sistemas de vigilancia que están, bueno, pues, vigilando esas masas forestales, con lo cual, imágenes que se puedan captar de cualquier tipo de intervención humana que darán a disposición de la investigación policial, de la Guardia Civil y judicial que se pueda iniciar tras un posible incendio forestal. Ayudan a prevenir porque también permiten al personal que va a vigilar y que va a manejar este tipo de imágenes, pues, conocer el estado de las masas y determinados elementos o circunstancias de la situación de estos montes para, bueno, dar las instrucciones oportunas a efectos de lo que haya que hacer. Ayudan a detectar, esto es muy importante, el principal objetivo de este sistema de vigilancia es la detección temprana de incendios forestales. Estas cámaras infrarrojas detectan los puntos de calor y, a través de una serie de algoritmos que lleva su software, determina, discrimina a aquellos que no son fuego y los que son indicio de fuego, da lugar a una alerta que este sistema va a estar vigente y en funcionamiento 365 días, 24 horas al día, va a permitir la detección temprana de un fuego. Esa detección temprana va a permitir, por lo tanto, una alerta temprana de nuestro operativo de extinción de incendios, que es un operativo anual, que está 365 días al año en servicio y va a permitir, por lo tanto, actuar cuanto antes y que el posible incendio que se haya iniciado quede en un conato, que es uno de los deshidratum y de los objetivos de nuestro sistema y de nuestro operativo de incendios. Y es que los incendios no se produzcan y que queden en un conato porque el sistema de extinción ataca el incendio cuanto antes. Es algo muy importante porque esa alerta temprana se manifiesta como un elemento importantísimo de lucha contra la extensión del incendio. Especialmente lo vimos el año pasado, un año especialmente malo, peligroso y delicado, donde un incendio crecía de forma muy rápida y, desde luego, la actuación inmediata o cuanto antes del operativo es la garantía de su extinción o, al menos, de su no propagación en circunstancias que el año pasado resultaron en muchos casos, francamente, muy dañinas para el medio natural. ¿Cuántas cámaras se han instalado, en qué sitios y por qué? En principio, este programa tiene dos fases. Una primera fase, que es la que ponemos en marcha hoy, una fase que se compone de nueve sistemas de cámaras, infrarrojas y ópticas, tres repetidores que permiten llevar la imagen a este centro provincial de mando y 24 radioenlaces para completar técnicamente esa red de comunicación que permite, de forma autónoma y al margen de cualquier otro tipo de sistema, llevar al CPM, al centro provincial de mando, con la coordinación del centro autonómico de mando que coordina al operativo a nivel autonómico, repito, llevar esas imágenes, esos datos, esa información tan valiosa. Una información que conlleva también el geoposicionamiento a través de GPS que tienen estos sistemas para saber dónde exactamente está ese indicio de fuego. En qué lugares se han colocado en esta primera fase esas cámaras? Bueno, esas cámaras se han colocado en municipios donde hay distintos elementos que hacen que su instalación sea prioritaria. Hablamos de zonas con alto riesgo de incendios, derivadas del histórico de incendios que ha sufrido la zona. Zonas de mayor valor ecológico, donde están las masas arboladas y donde, por tanto, hay mayor peligro de un daño medioambiental relevante. Zonas que tienen un amplio campo visual y que, por tanto, a partir de ellas, las cámaras pueden llegar hasta 15 kilómetros de visualización en redondo, porque hace barridos de 360 grados, repito, alcanzar una mayor zona de vigilancia. Y también algo importante, que es zonas que también teníamos, había infraestructuras de distintas empresas o entidades que podíamos aprovechar para, primero, hacer más barato la instalación del sistema, por lo tanto, mayor racionalización del gasto público, y, segundo, también no construir infraestructuras en el medio natural que sean innecesarias cuando hay otras que pueden tener esa utilidad. En base a esos criterios de selección, pues hemos seleccionado y hemos determinado en esta primera fase actuar e instalar estas cámaras en los municipios de Ponfarrada, en Toreno, en Favero, en Vega de Espinaleda, en Carucedo, en Pálamo del Sil, en Castropodame, en Higüeña y en Villagatón. Es decir, ahí estamos hablando de municipios que cumplen todas estas características y que su extensión, la extensión vigilada, va a suponer en torno a unas 100.000 hectáreas forestales del Bierzo. Pensemos que el Bierzo tiene en torno a 275.000 hectáreas forestales, si no me equivoco, si mis técnicos no dicen otra cosa, con lo cual, en esta primera fase querían cubiertas 100.000 y luego actuaríamos en otras tantas, probablemente en la segunda fase en la que ya estamos trabajando, donde se añadirían otros objetivos, otros territorios, hasta cubrir el entorno a las 200.000 hectáreas, que prácticamente es el 75% de la superficie forestal del Bierzo. El coste de la instalación de la primera fase ha sido de unas 400.000 euros, porque hemos tenido la fortuna y la colaboración de entidades como Telefónica, a través de su filial Celnex, a través también de Endesa, que también ha colaborado en la cesión gratuita de determinadas infraestructuras preexistentes que hemos utilizado para la instalación de cámaras, de los enlaces, de los radioenlaces y también de esos dos repetidores, que uno está en Valverde de la Virgen y en otro en Castrillo, si no me equivoco, que va a permitir, por lo tanto, remitir esta señal a este centro. El sistema se completa con algo muy importante, que es este CPM. Esta es una nueva ubicación del centro provincial de mando, estaba en otro sitio, en un sitio más pequeño, más angosto. Hemos dotado al centro provincial de mando de una mayor amplitud, para que el trabajo de los técnicos, un trabajo que no es nada fácil, un trabajo que es estresante, un trabajo que en determinados momentos de picos, de riesgo y de incendios, pues hay que estar aquí para ver lo que viven, trabajen con más comodidad y trabajen también ahora con más medios, con los medios que proporciona el sistema, este panel de vigilancia y los dos ordenadores específicos con software específico, que, bueno, pues introduce una serie de instrumentos tecnológicos al servicio del personal técnico, que es la clave del sistema operativo de incendios. Esto todo son ayudas al elemento más importante, que es el elemento humano, que son nuestros técnicos, nuestros agentes medioambientales, el personal de las cuadrillas y todos los 4.350 personas que trabajan al año en este operativo de extinción de incendios. Por lo tanto, hoy estrenamos estas instalaciones del centro provincial en demanda en materia de extinción de incendios y lo hacemos, pues, con unas instalaciones mejoradas y que van a albergar no solo esta primera fase, sino que aquí se conectará la segunda fase. ¿Esa segunda fase para cuándo? Esa segunda fase estamos ya trabajando, estamos trabajando las soluciones tecnológicas, estamos trabajando la tramitación administrativa que corresponde y, por lo tanto, pues se irá anunciando a ver si podemos ponerlo en marcha en la próxima temporada de riesgo alto del año 2019. El software y los medios que tienen estos equipos informáticos son importantes. Tienen geoposicionamiento, tienen ortofotos georreferenciadas, tienen también la posibilidad de conectar los sistemas meteorológicos para determinar en cada cámara, en cada espacio, cuáles son las previsiones. Por lo tanto, son herramientas que ayudan a la toma de decisiones de nuestros técnicos que, junto con su experiencia y su saber, desgraciadamente su experiencia y su saber por los incendios que han ocurrido en nuestro territorio en todos estos años, va a permitir tomar las decisiones adecuadas y que sean las decisiones más tempranas, que es la clave de todo este sistema. ¿Cómo se han financiado estos 400.000 euros? Pues ahí entra Red Eléctrica Española, ahí entra la institución que dirige en cuanto a los sistemas y al mantenimiento, Manuel López, aquí presente, al que agradezco su presencia y al que pido que al presidente traslades un saludo. Bueno, nosotros en abril del año pasado, en 2017, firmamos un convenio con Red Eléctrica, la Junta de Castileón firmó un convenio con Red Eléctrica de España que tenía varios objetivos. Los objetivos, fundamentalmente, es unir nuestras fuerzas en la lucha contra los incendios forestales, de un interés de las dos instituciones, por supuesto, de la Junta de Castileón como responsable de su extinción, junto con otras administraciones, y, por supuesto, de Red Eléctrica, porque Red Eléctrica, que tiene en torno a 10.000 kilómetros de redes malladas de tendidos eléctricos de alta tensión en España, un quinto están en Castileón. Un quinto de esa red está en Castileón. En Castileón probablemente, lo dirá luego el director, sea la comunidad más relevante desde el punto de vista de las infraestructuras de transporte de energía eléctrica de Red Eléctrica de España en este país. Y, por tanto, era interés suyo también la disminución de los incendios forestales, habida cuenta que atentan contra sus propias instalaciones en un servicio básico como es la electricidad. Ese convenio tiene varios objetivos, objetivos educativos, objetivos de lo que ahora contaré es la segunda parte de este acto, y también se implicaron en la financiación, en la cofinanciación con 200.000 euros de este sistema de detección y detección temprana de incendios forestales, del sistema de vigilancia con nuevas tecnologías. Por lo tanto, la financiación ha sido a partes iguales, 200.000 euros la Junta de Castileón, 200.000 euros Red Eléctrica, y luego continuaremos con la segunda fase, en la que espero que podamos seguir en una buena coordinación y pueda haber algún importe suplementario que pueda ayudar a la financiación de la segunda parte, que se hará con o sin la colaboración de Red Eléctrica de España. Esto es la presentación, esto es el objeto. Lo que esperamos es que sirva para que los incendios que se puedan producir, que esperemos que sean los mínimos y, por supuesto, menos que los que hemos tenido estos últimos años, y espero que muchísimos menos que los que tuvimos el año pasado, permitan que sean acometidos de forma más ágil, de forma más rápida, de forma más eficaz y, por tanto, con el menor daño, no solo al medio ambiente, sino al riesgo que supone para la población y para el propio personal público y privado del operativo de incendios. Y el objeto de la presentación es otro, es presentar esa campaña, esa estrategia, que ya está en las pantallas. Yo me enchufo a la prevención contra los incendios forestales o de los incendios forestales. Esto forma parte de ese convenio de abril del año 2017 y es un convenio, y en este apartado, que tiene distintos objetivos. Un objetivo es la formación, muy importante. Se están sucediendo, se van a suceder durante el año 2018, 2019 y 2020, distintos cursos de formación en el Centro de Defensa contra el Fuego, que está, como saben, en las de Renueva, en León. Un centro regional, dependiente de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Fuente y Medio Ambiente, y que tiene una especial actividad en materia formativa. Bueno, pues ahí van a sucederse, se están sucediendo ya, distintos cursos donde van a participar para ser formados no solo el personal público de la Junta de Castilla y León, no solo el personal que forma parte de las cuadrillas de tierras o litras portadas de este operativo, sino también personal de red eléctrica, para aprender unos de otros los riesgos que suponen las redes de alta tensión en nuestro medio natural, en caso de que haya un incendio, para el personal que atiende ese incendio, y por tanto, sepan cómo hay que reaccionar, trabajar en ese entorno, y también, por supuesto, para el personal de red eléctrica, para que conozcan distintos aspectos de lo que supone un fuego en un monte, en una masa forestal y, por lo tanto, también su propio personal, que son de los que también primeros acuden cuando hay un incendio forestal, para garantizar el mantenimiento de esa red y, por tanto, que sigamos apretando un enchufe y encendiéndose las luces, el refrigerífico, el aire acondicionado o sistemas básicos de utilidad social se siga produciendo. Por tanto, esos cursos se están desarrollando, se van a desarrollar durante tres años y es una de las partes de ese programa. Después está también un programa al amparo de este convenio de sensibilización, donde se pretende sensibilizar a los jóvenes y a la sociedad en general sobre la necesidad de prevenir y evitar los incendios forestales. En ese sentido, pues se ha hecho un audiovisual que está ahora proyectándose, que es la patrulla lumbrina, luego nos explicarán el nombre de dónde procede, que yo no acabo todavía de saber dónde procede. ¿Alguien me puede explicar? ¿Lo puede explicar ya? Ah, de lumbrina, de lumbre. Bueno, bien, está muy leones, está muy bien. Muy leones lo de la lumbre. Bueno, ese vídeo va a estar incorporado al material didáctico del Centro de Defensa contra el Fuego, por lo tanto va a estar allí incorporado para que ya los numerosos escolares que van en actividades diversas por ese centro puedan disfrutar del mismo. Yo creo que un audiovisual de alta calidad que, bueno, va a colaborar en la educación infantil, en la protección de nuestras masas arbóreas. Después va a haber una exposición itinerante, dos copias de una exposición itinerante con información básica de incendios forestales. Se va a distribuir un díptico, hemos hecho 5.000 ejemplares, que se titula Buenas prácticas para evitar los incendios forestales, que van a estar a disposición y se van a distribuir a través de las delegaciones territoriales a todos los ciudadanos, a entidades, a corporaciones, a asociaciones, que tengan relación con actividades en el ámbito de los montes y, por lo tanto, para las buenas prácticas. Y se van a también, se han realizado 2.000 lotes de librería, con un bolígrafo y con un libro de notas, con el lema de la campaña Yo me enchufo a la prevención de los incendios forestales y que se les va a entregar también a los distintos escaladores en las actividades educativas que se van a hacer. Y finalmente se ha reeditado algo que ya teníamos, que era un manual de extinción de incendios forestales para cuadrillas, que en número 2.000 se van a seguir distribuyendo por las cuadrillas que cuenta el operativo 111 cuadrillas terrestres y 60 litras portadas, que van a, por tanto, a ser un elemento auxiliar que colabora en el material para su formación.